El tema de hoy, reproducción sexual y asexual. Uno de los aspectos más importantes de los seres vivos es su capacidad de autorreproducirse. Los detalles del proceso reproductivo varían mucho según los organismos, pero existen dos mecanismos por los cuales se propagan o se multiplican. Uno de ellos es la reproducción asexual, en el cual los nuevos organismos provienen de un solo progenitor. Y el otro es la reproducción sexual, en el que los nuevos organismos provienen de la combinación genética de dos células llamadas gametos, aportadas por dos organismos diferentes. Vamos a analizar algunas diferencias entre reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es biparental, mientras que la asexual es uniparental. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en una existen dos progenitores, mientras que en la otra solo existe un solo progenitor. Otra diferencia muy importante es que durante la reproducción sexual hay gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, mientras que en la reproducción asexual no hay gametos. Lo más chido que puede ocurrir durante la reproducción sexual es la recombinación genética, ya que aporta algo muy importante en biología que se llama variabilidad genética, y eso hace que todos los individuos sean totalmente diferentes. Y durante la reproducción asexual no existe la recombinación genética, produciendo individuos idénticos o produciendo clones exactamente iguales. Y por ese motivo la reproducción sexual se lleva a cabo durante la meiosis, mientras que en la asexual a través de mitosis. Una ventaja de la reproducción sexual es que gracias a la variabilidad genética, la población tendrá una mayor tasa de evolución, además de que habrá una mayor oportunidad de enfrentar los cambios futuros, ya que cada generación revela nuevas combinaciones que ayudan a la selección natural. Y claro, la reproducción sexual también tiene sus desventajas, una de ellas es que es mucho más lenta que la sexual, y se produce un número menor de descendientes, además de que implica un mayor gasto de energía. Pero no todo es malo en la reproducción asexual, también tiene sus ventajas, y una de ellas es que su reproducción es muy rápida y muy simple, además de que puede formar nuevos individuos sin tener que producir células sexuales, y un individuo puede formar un gran número de descendientes. Pero también tiene sus desventajas, ya que todos los descendientes van a ser iguales debido a que no hay variabilidad genética, así es que eso no está tan chido. Teniendo en claro este tema, acompáñame a ver esta pequeña historia. Era abril del 2020 cuando arribó una pequeña lagartija de algún planeta muy extraño y lo perdió todo. Muchos años más tarde, aquella lagartija, cansada de las fiestas, pues se dio cuenta que se sentía muy solo y muy triste, pues era diferente entre todos. Pero de repente le vino una idea muy muy brillante. Y no, a él no se le ocurrió lo de quédate en casa, más bien quería formar una familia, pero esto era más difícil de lo que podemos imaginar. Así es que comenzó a hacer un trabajo de investigación para ver las opciones que tenía para reproducirse, ya que conocía muy poco de él mismo debido a que era de otro planeta. Después de descifrar algunos códigos y enigmas espaciales, por fin encontró lo que buscaba y su felicidad estaba a punto de llegar. Pero descubrió que no tenía una pareja, así es que se tenía que reproducir de forma asexual. Así es que buscando encontró algo que se llama bipartición o fisión binaria y es cuando un organismo unicelular se divide en dos nuevos individuos, como las bacterias y las anivas. Además de que es un proceso muy rápido ya que lo pueden hacer en 20 o 30 minutos en condiciones óptimas de crecimiento. Pero esto no se le daba a él, así es que siguió buscando. Después encontró algo que se llama germación y este es un proceso donde se origina un nuevo organismo a partir de una yema o un brote que forma el mismo progenitor y después se separa del individuo para crecer de forma independiente, como las esponjas, los corales o las levaduras. Pero no se le antojaba ver cómo un individuo salía en forma de yema o brote de su propio cuerpo, así es que decidió seguir buscando. Después encontró algo que se llama esporulación y esta es una serie de divisiones que forman esporas, las cuales permanecen en sitios específicos para después formar hongos, musgos y helechos. Pero definitivamente él no se sentía identificado con un hongo, con un musgo o con un helecho. Sin descanso siguió buscando hasta que encontró algo que se llama una reproducción vegetativa y es cuando se obtiene un nuevo organismo igual a partir de un fragmento de otro. Como cuando a tu abuelita le gusta una planta y le recorta un pequeño fragmento para ir a sembrar uno nuevo en su casa, pero definitivamente él no se sentía como una planta ni se imaginaba ahí sembrado en una maceta, así es que siguió buscando. Hasta que encontró algo interesante, algo que se llama división múltiple o fragmentación y es cuando un organismo se fragmenta y de cada fragmento se obtiene otro organismo como la lombriz de tierra y las algas verdes. Pero para esto tenía que mutilarse a sí mismo, así es que decidió seguir buscando. Después de indagar entre sus múltiples opciones, se dio cuenta que la reproducción asexual no le pertenecía, así es que solo tenía una opción, ver la forma de volver a casa y colorín colorado que este cuento se ha acabado. Amigo, ¿en qué año estamos? ¿En 2020? 2020 no puede ser. ¿Estamos en donde está el coronavirus o los zombies? ¿Los zombies? ¿Cómo que los zombies, amigo? Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueños y mis grandes porque al que cree todo le es posible. ¡Gracias! 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 Gracias.